Como siempre les digo, les recomiendo, chicas, chicos, vayan al baño. Hoy lo vamos a hacer porque lo siento, como yo lo digo siempre, como yo lo creo, lo hago. Y si me dicen, no es Tamiana, como les digo siempre, bueno, no es Tamiana, no importa. Si la magia llega, los corazones se abren y la magia completó su objetivo, yo creo que hasta ahora no ha salido nadie roto, al menos lo que me han dicho, nadie ha salido roto. Hasta el momento los cuerpos, las almas van en perfecto orden. Así que vamos a seguir liberando, vamos a seguir limpiando y bajando los niveles de ansiedad, de depresión y de estrés. Vamos a ponerle a partir de hoy orden, pero eso sí, ustedes recuerden aceptar esta energía, porque por más que yo les haga, les ponga, les implante, lo que hagan, el que no quiere, no entra. Si la magia no quiere, si uno no lo acepta, las cosas no entran, ni las buenas ni las malas. Por lo general creen más en las malas que en las buenas. Así que bueno, crean que esto hoy comienza este camino de liberación. Recuerden que una vez no se pueden hacer, yo les voy mostrando, con una sola sesión, con una sola, nadie puede ser liberado, nadie puede quitarse la ansiedad, nadie, porque es un tratamiento. Yo lo que les voy mostrando, de diferentes maneras, es cómo nosotros, los facilitadores de Tameana, podemos llegar a trabajar en conjunto, sea con profesionales y con todo eso. Así que bueno, ahí silencio a todos, voy a dejarlas con un audio. Les recomiendo, si tienen auriculares, hoy está más bueno, porque les voy a poner un audio binaural, pero si no lo tienen, no hay ningún inconveniente, porque lo van a escuchar, van a escuchar la meditación de siempre, con un poquito de variaciones en cuanto a los sonidos. Es simplemente eso. Así que les digo, disfruten el viaje, yo voy a tratar de que se vea, si quieren hay un puntito ahí, hay como un ganchito, que pueden fijar a las personas, y si quieren fijen la vela, por supuesto va a salir nada más que el audio, la imagen del audio, pero bueno, si me pinchan a mí, digamos, si ven el agujerito, el ganchito, van a poder fijar la vela. Yo voy a ir preparándolas, y bueno, buen viaje chicas, apaguen las cámaras quienes quieran, y buen viaje, como les dije. Ponte cómodo, y comencemos. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración, que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierra los ojos, y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz, retengo un segundo, y exhalo por la boca. nuevamente, inhalamos por la nariz, retengo, uno, dos, y exhalo todas las toxinas. inhalamos, inhalamos, retengo, uno, dos, tres, y exhalo todos los problemas. ¡Qué bien se siente! Inhalamos alegría. Retengo, uno, dos, tres, cuatro, y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Inhalamos paz. Muy bien. Inhalamos paz. Retengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Ya estamos mucho más relajados. Podemos normalizar la respiración. Pero ahora, iremos más allá. nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas, comienza a aparecer una pequeña lucecita, que a medida que pasa por los párpados, se relaja. Y ésta se traslada hacia la boca, hacia la mandíbula, la ilumina, la ilumina, relaja, y hasta queda ligeramente abierta. a medida que va recorriendo todos los puntos de la cabeza, esta luz va creciendo. Y ahora está en el cuello, que lo rodea y relaja. pasa a los hombros y les brinda calor. Y pasa al pecho, donde te rodea, abraza y te llena de paz. Sientes como esta luz crece y crece y pasa por tus muslos, rodillas, y baile mirando los dolores, pantorrillas, te abraza los tobillos y pasa a los pies y los masajea. Ya estás completamente relajado. La luz ha crecido e iluminado todo el cuerpo. Esta es tu propia energía. ¿De qué color es? Sientes que es tan poderosa que el cuerpo físico ha quedado inmóvil, relajado, que es el mejor momento para viajar. No Asia La luz ha красito No se te vea y asi bien Es Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De esta forma, es la única en la que podremos lograr nuestra paz interior, nuestro orden interior. Así que es tiempo de ser libres. A partir de hoy, somos libres. Nadie ni nada nos deberá atar. Nada nos puede causar estrés, ni ansiedad, ni depresión. Somos lo que somos. Somos todos uno. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos. Vamos, que van prendiendo de a poquito, vamos llegando nuevamente a la tercera dimensión. Cuesta, estábamos tan bien, hay tanta paz. Tengo mensajes para esta hermosa comunidad y después tengo algunos mensajes que se los voy a dar por interno a ciertas personas. Pero tengo un mensaje muy hermoso para darles y es decirles que a través de esta meditación me dijeron que ustedes son una parte muy importante, son un ejército de luz. Que yo los guíe, yo como les digo, yo voy a estar a la par con ustedes, pero que son una parte muy importante y que, bueno, que vamos muy bien. Así que gracias por ser ese ejército de luz que le estamos poniendo tanto amor y tantas cosas como para poder cambiar esta hermosa o triste realidad, depende de cada uno. Y después tengo, me voy a quedar con Marita, les voy a mandar un mensaje a Yuri, a Luz y para otro muchacho, para Carlos también, que no está acá, pero son mensajes importantes también para ellos. Y para Lois también, me llegaron mensajes para ellos y ellas, así que después voy a quedarme un poquito con ustedes. Bueno, quiero que me digan cómo la pasaron, si han podido volver. Zulay, ahí estamos. ¿Cómo anda Zulay? Hola, buenos días. Bien. Muy bien. Espectacular esta meditación, me parece. Fue muy diferente a las otras que hemos hecho, en las que yo he podido estar. Sí. Sí, este, no, no ha sido así como en otras que viajo, veo, estilo otro, no, puras luces, puras luces, puras luces, al principio era como muy tierna, no sé, es lo que yo sentía, ¿no? Sí. Y los colores, y muy tierno, algo muy tierno, no entiendo, no, a veces cuando estoy en la meditación, no sé si le pasa a los demás, es como que si viera por el ojo izquierdo, pero hoy ve y era por el lado derecho, y como que si te hubiera tapado, como cuando uno tiene el ojo, uno, un ojo tapado, era el derecho. Tenía mucha energía en el lado derecho hoy, al principio, y llegó un momento en que me sentí así como, vamos a decir, triste, pero no triste, pero sí los ojos se humedecieron, lo dejé tranquilo. Ajá. Sí, pero mi rostro no sé, o sea, no así que tú sientes como cuando tú lloras que te va, no, sino era simplemente derramaba lágrimas. No, está bien. Lo dejé, lo dejé, o sea, y dije, bueno, ok, seguí, 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 muchos colores del lado, de este lado, porque todo era como este lado, derecho, y morado, o sea, violeta, con verde, así ligado, y fui limpiando, como limpiando y limpiando, me recordé, de repente, de la, una de las otras meditaciones que yo dije que me habían puesto como una cosa circular en los tobillos, ¿te recuerdas? Sí. Con tantas cosas, y en los codos, ¿verdad? Y recordé que un dolor que yo tenía aquí en el tobillo, este, izquierdo, derecho, hasta hoy ya no lo tengo, pues. ¿Ve? Genial. Me recordé y di gracias, ¿no? Dije, gracias. Entonces, luego de, no sé, que otras cosas, y de repente, fue, pasó el lado izquierdo. Es como decir, cerré el ojo de derecho y abrió el izquierdo. Y comencé a ver mucha luz, mucha, mucha, mucha luz, mi corazón empezó a palpitar. A latir. Sí, bastante. A palmitir más fuerte. Sí. Y tú sabes que el timing, timing, ¿cómo que se llama eso? Esa energía que se siente aquí debajo del ombligo, el timing, timing. Sí, bueno. Tú sabes que esa, en una meditación, yo lo pude observar, ¿no? Y vi que es una bolita amarilla, y después supe qué era. Yo dije, ¿qué será eso? No sabía qué era. Pero después, sí, me vino otra cuestión que me dijo, mira, eso es esto. La vi, la sentí que se movió, y entonces respiré mucho más, y la expandí, y bueno. Y se movió de ahí. Es aquí atrás, como en el coso, en el coso. Y este, tenía palpitaciones en la mano izquierda. Ajá. Y mucha luz, pero una luz tan bella, clara, clara, clara. Y cada vez que él decía, ay, no. ¿Tamae? Sí, sí, cuando decía tamae, 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 era como que, como que me estuviera sacando el alma, nada que, no sé, me estuviera sacando. ¿Te estabas liberando? Muchacho, yo creo que además, pero ¿sabes qué sentí? Que tampoco era mío. Entonces, yo lo que dije, lo que no me pertenece, lo regreso. Claro que sí. ¿Por qué cargar con lo de uno? Sí. Perdón, lo de otro, si tenemos lo de uno. Lo de otro, sí. Entonces, yo lo regreso a quien pertenece con conciencia, con partículas de conciencia añadidas. Y seguí adelante. Pero, te voy a decir que fue una limpieza única, divina, 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 porque entre los colores, y eran muy sublimes los del lado, pero fíjate tú, comencé con el lado derecho y terminó con el lado izquierdo. Y los colores eran muy diferentes y mucha luz, y una luz es linda, linda, muy linda, te lo voy a decir, muy bonita. Te voy a decir que gracias, gracias, gracias por esta meditación de hoy. Espectacular, no iba a poder asistir y bueno, cambió la cuestión, pero ahorita a las 11, bueno, salgo corriendo. Está bien, está bien. Pero te voy a decir que gracias. Ahora lo que te iba a preguntar, tú hiciste, yo no pude entrar antes porque me estaba arreglando porque iba a salir. ¿Tú hiciste eso que mandaste en el grupo con las velitas? ¿Eso lo hiciste tú ahí antes? En mi casa. No, 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 lo hice en casa. Ah, ok. Pero no era para esta meditación. No, 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 no. Ah, ok, no, porque no sabía. No, 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 no. Acá hacemos tamiana y después vemos si en otro momento haremos otras cosas, pero ahora hacemos tamiana. Bueno, entonces voy a darle la oportunidad a otro que se desahogue. Bueno, Lois. Ok, gracias. Lois, ¿querés decir algunas cosas antes de ir a trabajar? Sí, que bueno, que lo que me ha dado hoy era muchísimo sueño. De todas maneras llevo unos días muy cansada, no sé por qué. No sé si es la energía. He notado frío y tenía cargado la parte de la pierna, de la rodilla por detrás, la pantorrilla. Y la verdad es que lo noto ahora que está como destensado, como que no me duele. Y he visto una luz muy blanca y muy brillante. ¿Números? No, hoy no. Hoy te los libraste. Hoy me he librado. Veía como siluetas de gente, pero una sensación rara porque eran como siluetas, pero como si fuesen dibujos, no como caras en sí, ¿sabes? ¿Cuántas personas o siluetas? ¿Tres? No, había como seis o siete. Estaban como en dos partes. Uno arriba y otro abajo. Pueden haber sido dos de tres. Sí, puede ser. Bueno, después te voy a decir, mandamos mensaje por interno a mi WhatsApp y después te digo, dale, anda a trabajar nomás. Muchas gracias. Un beso muy grande. Un beso a todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Vieron que les dije que tenía que entrar otra persona más, acaba de entrar Carlitos. Así que también es alguien importante al que había que decirle y acaba de entrar Carlitos. Bueno, Yuri, te escuchamos. Bueno, pues fíjate que yo hoy vi una luz muy brillante, pero una puerta azul. La abrí y había un rostro muy brillante, ¿no? Sí le alcancé, o sea, haz de cuenta que le vi como la cara, no vi otra cosa más. Y es lo único que pude ver, un rostro. No vi si tenía ojos, o sea, nada más se veía la silueta de la cara. Y la puerta se me presentó por primera vez, no sé qué, que sea. Quizás en la puerta, ¿esa puerta te daba miedo? No. ¿La pudiste cruzar? No, la abrí. La abrí nada más y estaba un rostro y una luz azul. Bueno, habría que ver. Pero fíjate que hoy me desperté diciendo Metatron, no sé por qué. El mensaje para vos lo tengo yo también, que me lo pasaron. Es a mí hacia vos, no para vos, es de mí hacia vos. Ok. De mi parte para vos, es el mensaje que me llegó. Para vos, lo mismo para luz. Así que el mismo mensaje va a ser después, mándeme un mensaje interno que yo se los paso. Sale. ¿Eh? Gracias. Gracias a ti. Yo estoy así también, ¿eh? Estoy haciendo la meditación y quedo con un amor bárbaro. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Santi? Cintia. Bien. Yo te cuento de que no escuché nada. No estaría sabiendo por qué, porque cuando vos pusiste, se puso en silencio y yo pensé que era porque estabas haciendo. Dije, bueno, nada, me quedé sentada esperando, esperando, sí recibí la energía, no escuché nada. Sí recibí la energía, era como que quedé medio así como boleada. Y cuando volviste a aparecer y empezaste a hablar, dije, ¿cómo? No se escucha. Entonces ahí salí, volví a entrar y hablaste. O sea, ¿por qué no escuché? No sé. Pero la energía me llegó, me llegó porque estoy como volando, sí, con el aire. Está en otro bueno, pero... Me senté y esperé, dije, bueno, ya va. Por algo es. Por algo es. Sí, sí, sí. Qué bueno, porque... Por algo es, siempre. No sé si anda, anda limpiando internet, por acá también mis velas, así que capaz que el mail era para vos. Te limpiamos el audio a vos también. Ves, ahora quedaste vos frenada con una cara muy risueña, que si te llegás a ver, para mí, llegás a quedar, quedaste así. Así que si llegás a verte después en el video te vas a causar mucha gracia. Gracias, sin, quedó ahí pobre, colgada. ¿Alguien más? Ahí volvió a entrar, pobre. Está duro, pero quedaste con una carita frenada en... Sí, se me cortó, solo, no sé. Bueno. Demasiada energía debe ser, no sé. Me parece que sí, quizás estamos demasiado, laburando demasiada energía, en mi casa particularmente estoy con las tareas trazadas, así que mucha magia en casa. Yo también, yo no hice, sí hice las protecciones, pero no hice todavía. Pero bueno, es como que vengo dando vuelta con eso, porque sé que va a mover mucha energía, entonces es como que vengo tratando de... Acá la bajamos, acá la bajamos y la seguimos, acá la sigo, miren el hermoso remolino que se arma, a ver si se alcanza a ver en el Saumerio, los cuatro elementos. Los cuatro elementos tienen norte, sur, este y oeste, los cuatro elementos. Ahí se está moviendo, hicimos una mezcla de Tamiana con magia para que estas personas y todos los que lo quieran recibir puedan liberarse de la ansiedad, de la depresión y pongan en orden nuestra paz interior. Bueno, gracias, Sin. Buen día, Santiago. Hola, Carlito, tengo mensaje después para vos también, así que, mirá, apareciste justo cuando dije, terminó, pero dije, tengo mensaje después para Carlito y Marita, así que después se los paso por privado porque me llegó. Bueno, disculpame, pero bueno, vos sabés que yo trabajo de noche y llegué y no sé, me desmayé, fue una noche bastante calurosa, muy pesada. Sí. Pero para 50 minutos más o menos alguien me despertó y empecé a buscar por todos lados, digo, llamó a alguien, ¿qué pasó? Está desorientado, pero bueno, mil disculpas, pero bueno, se me pasó. Algo me despertó, lo único que te puedo decir y estaba buscando qué era, qué ruido, pero no había nadie. Estaban, pero te juro, Carlos, justo habíamos terminado de decir, tengo un mensaje para Maritas y Carlos que no, bueno, Carlos no está todavía y atrás apareciste vos. Así que, capaz que fuimos nosotros los que te golpeamos. Sí, no, te lo discuto. El mensaje, después te lo paso a ambos, se los paso porque es para los dos el mismo. Gracias, Carlito. Gracias, Santiago. Yury, querías decirnos algo. Sí, fíjate que yo hice limpieza, no por mi voluntad, sino que tengo un gatito y el miércoles me inundó la casa. Entonces, yo ya hice mi limpieza desde el miércoles y ayer jueves. Dos días me tomó sacar toda el agua que me hizo este hombrecito que tengo, este gatito. Rescatado, amoroso, travieso, pero bueno, ahora ya le cierro el baño porque de ahí me hizo el tiradero. Pero, sí, este, ya hice limpieza. Quería volverme chango, hubieras visto. Ni conmigo quería. Pero dije, bueno, ¿qué hago? No lo puedo matar, no lo puedo regañar, no le puedo hacer nada. Entonces, lo único que hice. Pues sí, lo único que hice fue quererme volver chango. Puse una serie y empezar a recoger agua, agua y agua, 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 agua. Pero bueno, de ahí en fuera, ya, Rebeca no se pudo meter, ya puso que no se pudo meter. No, es porque anda mal, no anda mal Rebeca, anda mal internet. Y cuando las personas, hay cosas que no hay que entenderlas, hay que dejarlas que pasen. Y así como a veces no puede, me dice la gente, ahí pone, no podemos entrar y capaz que hay 40 personas en el chat o acá y hay gente que no pudo entrar, es por algo, quizás el mensaje, por ahí no era el momento para que tenía que estar. Hay gente que puede entrar y se les corta la mitad, como le pasó a Cintia, que no pudo escuchar nada el audio. Bueno, hay que pensar de que la energía, así lo quiere el universo, así lo dispone. Hay gente que no ha podido recibir Tameana todavía y justo cuando lo engancha le llega ese momento, así que hay que aprovecharlo y hay que dejarlo que pase. Con el curso, les cuento que con el curso ya estamos muy avanzados, vamos muy bien. Hoy hicimos otra parte avanzada, que esta no está en los cursos todavía. Ya se puede empezar a escribir para el nivel 1, aquellas personas que no lo hicieron, ya lo tenemos aquí, tenemos a varios de nuestros compañeros que están haciendo ya, van a empezar el nivel 2 y realmente me pone muy contento que hayan podido sentir, ahí me trabé yo me parece, ahí está, que hayan podido hacer este nivel y ustedes pueden a partir del lunes 15 o el martes 16, pueden elegir una de esas dos fechas para empezar a ser también facilitadores del nivel 1 de Tameana. Las espero, los espero, porque realmente sirve y mucho. Carlos de Marita, Beatriz, Betty, Zulay, Moni, ¿quién más? Bueno, parte de la gente que ya está practicando Tameana, gente que también recibe Tameana como sesión y dentro de muy poco, quizás, no tan lejos, les vamos a decir a nuestros compañeros que están acá que ellos puedan hacer, aunque sea, si les parece, Marita, Carlos, Betty, Clementina, algunas de ustedes, Osmoni, Zulay, que quieran hacer y pueden hacer ustedes la práctica que nuestros compañeros, que entre todos nosotros puedan hacer el nivel 1. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Estaría muy bueno y de paso vemos cómo funciona de otras maneras, porque por ahí siempre ver a la misma persona, en este caso yo, está bueno que ustedes conozcan la manera y ya puedan empezar a implementar también ustedes mismos su propia técnica y ¿qué les parece? Está buena la idea. A ver, Zulay, ¿qué me dice? Estás en silencio, Zulay. Marita. Ah, bueno, ahí está. Sí, eso que tú colocaste el otro día que nos reuniéramos y alguien dijo que coincidiéramos los horarios, es verdad, mira, yo estaba pensando, ¿sabes? Cuando en un momento de la meditación, eso me volvió otra vez a la cabeza como que a sonar, ¿no? Porque no sabemos tanto que podemos hacer y sanar nosotros reuniéndonos que estamos haciendo esto en este momento. Claro que sí. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no haríamos? Pero la gente como que no nos motivamos, vamos a decir, no nos motivamos, no sé por qué. Ya será, no te hagas problema, porque ya empezamos este camino, ustedes ya se dieron cuenta, están despertando, y se les presentó esto, se les puede presentar, de cualquier manera en algún momento se te presenta como alguna de las cosas para empezar a despertar. Así que, estamos lo que estamos en este momento, entramos, salimos, corte internet, pero estamos acá poniéndole lo mejor de nosotros, y yo me estoy pegando una fumada con el Saumerio, me está quedando a lo último. Marita, ¿querías decir algo? Intervendríamos como, estaríamos como uno más en el grupo, ¿no? Guiarían. Como estoy haciendo yo, a ver si me frenó de vuelta la cámara, voy a poner, ahí está. Harían ustedes, van a plantear el nivel uno, lo plantean ustedes, después yo les digo cómo, o si ustedes tienen alguna técnica la pueden implementar ya, eso lo hablamos después en el grupo, pero me encantaría que lo puedan hacer ustedes, o hacemos dos grupos, o tres grupos, Marita, Carlos, Zulay, hacemos por ahí tres grupos, tres grupos, esto me lo permite hacer este, me parece, así que después lo voy a inspeccionar, y por ahí, para empezar a practicar, y ver cómo tomamos las energías cada uno, lo comenzamos a trabajar. Yo soy muy insegura, entonces me gustaría primero volver a participar y ver cómo seguir andando. Mirá la pregunta que te voy a decir, ¿estás segura que sos insegura? Sí. Entonces no sos insegura. Gente, gracias por todo. Ahora les digo, mándenme un mensajito, porque después me voy a olvidar que es lo que les quiero decir a Luz, y a Yuri, mándenme un mensaje que les digo, Marita, Carlitos también, gracias, que estén muy bien. Bueno, chao, chao. Chao. ¿Ahora te mandamos? Sí, 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 ahora pues me voy a colgar. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ese es el foco. ¡Aceita a todos! ¡Gracias! 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 Gracias.